¡Muy buenas tardes, pasión! ¡Qué lindo estar por primera vez en vivo acá en nuestra casa! Esto es Grupo Love. Suena para todos ustedes así de esta manera. Gracias, Marce. Gracias, Ale. Gracias a Pablo. Aguante a todos. Muere el acompañamiento, ¿eh? Y las palmas arriba. Saludamos a toda la gente de la ciudad de La Plata. Felicidades y nada. Para todo el país. Suena así. Con mucha sensación lo que quiero es verte hoy. Espero llegue el momento en que escuche tu voz. Y cuando al fin estemos juntos, los dos. No importa qué dirá tu padre y tu mamá. Aquí solo importa nuestro amor. Te quiero. Amor prohibido murmuran por las calles. Porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo. El dinero no importa. En ti, en mí, ni en el corazón. Oh, 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 oh!, oh, 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 oh ets. Aunque soy pobre, todo esto que te doy vale más que el dinero porque si es amor. Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa qué dirá también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Te quiero, amor prohibido murmura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mí y en el corazón Oh, oh, baby ¡Cena! Seguimos para toda la gente en casa Hoy domingo bailamos pegaditos Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como un fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el lugar Con los delfines Corazón con corazón En un mismo salón En un mismo salón Nos bailaríes Abrazadísimos los dos Agiliciándonos Sintiéndonos en la piel Nuestra balada va sola Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados Es bailar Bailar pegados Es bailar Es bailar El aplauso, le damos la bienvenida En esta tarde a Gloria, a todo el Grupo Love Bienvenida Hola hermosa Vamos Grupo Love Grupo Love Todo lo que está bien en el mundo Siempre se lo digo Bueno la verdad que gracias Por estar en cada momento De nuestro crecimiento Que vamos de a poquito Pero bueno muy felices De parte mía De parte de toda la banda Gracias a vos A Pablo, Alejandro Bueno a todo el equipo de pasión Hay algo que tiene Gloria Que es muy lindo Que es muy genuina Sos muy genuina Y lo vivís todo con mucha emoción Con mucha pasión Con mucho sacrificio Por eso como voy acompañando Por la vida misma Que nos ha tocado Diferentes escenarios Compartir Yo sé lo que significa Para vos estar acá en vivo Sé todo lo que has luchado Por estar acá Que la gente te escuche Que conozca tu música Que esté con toda esta banda Así que de verdad Felicitaciones Desde lo más hondo de mi corazón Como mucha gente lo disfruta Porque sabemos que esto te hace feliz Y que estás cumpliendo un sueño Gloria Así que felicidades De verdad Lo mejor para vos La verdad es que cumplir un sueño más Y bueno Qué mejor que mostrar nuestra música A través de la pantalla número uno Que es pasión Gracias Gracias porque sé lo que querés Al programa Además lo que significa pasión Para vos Lo que lo respetás Valorás y querés Así que de verdad Gracias Te lo recontra Merecé por mucho más vivos En el programa Seguimos con canciones Seguimos con lo nuevo Seguimos con Vamos todavía a lo nuevo Sigue Gloria Y sigue Grupo On Love Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Les estoy instan para amarte Sin olvidarme de mí Darte todas las noches y besos Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Y decirte si no lo sabías Arriba canción Esto es Lo, lo, lo Llevaba mucho tiempo Atrapada en una nube gris Y de pronto llegas Con más luces que París Eres el sol de mis días Que me abriga En esas noches frías Tú, tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida Pero el amor, el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya estoy instan para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Yo haré lo mismo por ti Que ya estoy instan para amarte Sin olvidarme de mí Darte todas las cosas y sus besos Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Gracias a los camarógrafos Que eso me va a hacer Seguimos con lo nuevo Este tema se lo voy a dejar Para Nay y para Angelito Que lo usamos con toda mi alma Mala noche Recordarte enamorada La persona equivocada Alguien que robó mi corazón De una tonta Que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche Otra luna sin tu vida Esta loca No te olvida Te buscaré Bandido Te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Bandido Tu corazón Y el mío Tiene en algo Pendiente los dos Para rato Me lo miro por de eso Tú lo sabes La mujer que se enamora Es capaz de cualquier voz Y yo doy el alma Por tu amor Otra noche Otra luna sin tu vida Esta loca Esta loca No te olvida Te buscaré Bandido Te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Bandido Tu corazón Y el mío Tiene en algo Pendiente los dos Y así de esta manera Le decimos gracias a Pasión Esto es Grupo Live Agradecemos también a FM Pasión Y a toda la gente Que trabaja acá Agradece 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 Agradece